Alvinegro, alvine, alvine, que más se grite fuerte, tal vez nego, ae, ae, a, yo soy alvinegro. Hola amigos del fútbol, qué alegría saber que estamos todos juntos en sintonía. Es lunes por la noche y los hinchas alvinegros comienzan a recorrer esos mágicos caminos desde su laburo, desde su casa, y ahí van hipnotizados por esos colores, apasionados por reencontrarse con ese amor para toda la vida. Ese sentido de pertenencia impregnado en la piel, transmitido de generación en generación, esa herencia que se recibe de los abuelos que alentaban al negro los viejos nacionales, que se hereda de tu viejo, que vio con sus propios ojos cuando el equipo de Oscar Ángel Paravecino remontaba aquel nacional B, y lleva a todo este pueblo a tocar el cielo con las manos en aquella tarde ante la luz. Sentido de pertenencia, esa de llevar puesta la alvinegra a todos lados, al colegio, al trabajo, a tus vacaciones, de llevar tatuado en la piel ese escudo, y sobre todo llevar en la sangre ese sentimiento alvinegro. ¿Cuántas locuras hiciste por ir a ver al negro? ¿Cuántas veces viajaste a dedo o solo con el pasaje de ida sin saber cómo volver? Solo sabiendo que cualquier excusa justificaba esa locura forevista. Sentido de pertenencia, esa que cuando nace un nuevo integrante en la familia, es una obligación regalar la camiseta con estos colores. Y hay fiesta en la barriada porque la pasión se renueva. Son miles y miles de chiquilines que están mamando esencia de pueblo, bombo y carnaval. Los pibes y las pibas vienen cantando. Son generaciones que nunca dejarán morir este sentimiento. Forever es un fenómeno social difícil de explicar, porque los más encumbrados psicólogos es que aún, en su peor momento, a punto de sucumbir por la quiebra, seguían naciendo en la maternidad del perrando. Y la partera asombrada decía, no lloran, cantan, alientan, se paran en la cuna y se mueven para acá, se mueven para allá. Sentido de pertenencia, vienen en el ADN, es un sello que no se borra. Vienen caravanan en el espermatozoide del viejo. Y hacen alta fiesta en el óvulo de la vieja. Es que estamos hechos de pedacitos de ti, Forever. No se explica. Algunos no lo entienden, pero te juro, eh. Te juro, los días más felices siempre fueron forevistas. Juega al negro, ante al agro. Dios bendiga este lunes. Y que sea con victoria.